Tú dices que soy imposible de descifrar Callado, reservado y temperamental Te encantaría que me expresa un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas, súmale una más Soy reservado y no lo tomes personal Tanta cursiria me suele incomodar Si me quedo sin palabras no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, para que imagines cuánto Cuenta todas las estrellas, súmale una más Y súmale una más Te amo tanto, tanto que me siento tonto Tonto que me siento tonto